Bueno, para las elecciones en el próximo año, ahora como están en el poder, estos golpistas también tienen la forma de cómo controlar las elecciones, ¿no? Pero ¿ustedes creen que sí se van a dar elecciones libres? No, de hecho, hay una indignación en gran parte de la sociedad, eso sí, eso tiene que el campo popular, el Frente Guazú, Lugo, tenemos que entender bien con qué propuesta llegar para tratar de capitalizar toda esa masa indignada de eso. Sí hay mucha preocupación y resistencia de la masa pobre, liberal, colorado, una sed contra su dirigencia, hay algunos, hay experiencias espontáneas de desafiliación, por ejemplo, de los partidos, hay algunos que plantean yo salgo, renuncio o me quedo, pero voy a apostar por este proyecto, la gente quedó sorprendida, quedó descolocada, como decimos, Y nosotros vamos a jugar por la recuperación, la restauración del Estado de Derecho y la vuelta de lugo en el gobierno. En Honduras, después del golpe, cuando hicieron, organizaron elecciones, esos no fueron reconocidos a nivel internacional porque, bueno, dijeron que, por ejemplo, utilizaron el ejército para hacer que la gente fuera a las urnas y para votar por ciertos partidos y cosas así. Pero acá, ¿ustedes creen que eso sí se va a dar en una forma democrática? ¿O qué sería necesario para garantizar que el proceso se va a dar? Hay que entender que estos golpistas, desde el momento, son violadores y violentadores del Estado de Derecho. Y no hay que esperar cosas buenas. Es la mafia la que también, combinada con las mafias de los ilegales, que están moviendo detalles este proyecto. No va a ser fácil, pero sí hay que saber capitalizar toda esa ansia democrática. Creo que es posible. ¿Qué es lo que esperan de gobiernos del extranjero? Es decir, en Europa principalmente. Nosotros no esperamos nada de los gobiernos extranjeros. Nosotros queremos que se respete nosotros, pero estos golpistas son violadores de nuestra propia soberanía. La soberanía reside en el pueblo. 800 mil compatriotas apostó por este proceso. Estos golpistas violaron esa soberanía popular en las elecciones. Violaron la soberanía del Estado de Derecho y la Constitución. Entonces, y sobre esa base, esa soberanía que firmó el gobierno de Guasmos y de otro gobierno, Trastados Internacionales de la Región. Esas cláxulas democráticas fueron violentados. Por eso hay pronunciamiento, suspensión política. Es una cuestión que nosotros pedimos. Es porque se ha violentado este código, protocolos internacionales de manejo democrático en la región. Por eso se pronuncia. Es una cuestión que nosotros pedimos entrometerse, solidarizarse con nuestra... Porque eso es muy... Así queda el tema de que están jugando los golpistas, que hay violación de la soberanía por Maduro de Venezuela, por los argentinos, por los brasileros, que están violentando nuestra soberanía. No es así. Y que se está armando una triple alianza contra Paraguay. No es así. Se pronuncia porque hay quebrantamiento y violación de tratados y protocolos internacionales. Que Paraguay es signatario de eso. Gracias. Gracias. Gracias.